que pedo mis queridos confis como están espero que se encuentren de maravilla yo soy el xavi en un nuevo gameplay efectivamente chicos y pues bueno señores estamos lo que es en un nuevo gameplay de player un ounce efectivamente de player un ounce pero en battlegrounds que la verdad es que no mames tiene un pinche nombre bien acá wey pero bueno confis ya estamos aquí lo que es este nuevo gameplay que ya me lo habían estado pidiendo bastante ya me habían estado pidiendo bastante lo que era este tipo de gameplays que lo siguiera subiendo wey que fuera más constante y todo este pedo no entonces pues bueno chicos recuerden que ya les había comentado que bueno yo tenía ya sabiendo que eran algunas complicaciones en cuestión de lo que este juego porque déjenme debajo porque me los pinches gringos me cagan entonces pues bueno que tenía un pequeño una pequeña complicación precisamente porque el juego no renderizaba inmediatamente lo que era en lo que es el mismo las casas y los gráficos y todo ese pedo entonces pues bueno obviamente vamos a bajarnos aquí wey vale entonces bueno ya les había yo comentado que precisamente la situación era de que como se llama la situación era de que pues bueno obviamente como la computadora está trabajando ya se viene con 8 gigas de ram y el juego te pide 6 entonces bueno hay que agregarle eso a lo que es este lo que es la caché wey los gráficos y todo ese pinche desmadre entonces pues bueno precisamente por eso me costaba un poquito de trabajo el poder que renderizara bien lo que son las casas lo cual bueno lo vamos se los voy a mostrar en este preciso momento se los voy a mostrar ahí como pueden ver lo que son las casas no están bien muy 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 bien renderizadas que digamos no mames vámonos para acá wey no mames me acaba de caer un pinche canal ahí donde caímos nosotros así de que pues bueno entonces déjame ver así ya les subo vale entonces confis ya les había yo comentado que bueno obviamente necesito comprar lo que es otra pinche y otra otra memoria ram o genial no mames renderizamos rápido que excelente eso está fenomenal entonces bueno tengo que comprar ya sabiendo que es otra memoria ram precisamente de 8 gigas para que de esa manera bueno el juego pueda renderizar o no mames ve una una usi bueno parece una usi o un pedo así entonces pues bueno obviamente tenía que comprar lo que es esa memoria ram para poder render que bueno que renderice bien lo que es la máquina sin tanto pedo bueno obviamente eso y también hay que echarle bueno hay que tomar en cuenta que bueno obviamente es este cómo se llama el monitor también tiene algo que ver de acuerdo así de que pues bueno vamos a ver qué tal nos va lo que es en esta nueva partida parece que acaba de caer un pinche compa ya del otro lado así de que bueno hay que darnos un poquillo de prisa vale hay que darnos un poquito de prisa precisamente para que no para no quedarnos aquí vale ok 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 vengamos por acá de este lado vale 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 y la verdad chicos es de que pues bueno obviamente tengo que tener que hacer ok empezamos de una pinche fucking manera en una época corpíz empezamos una pinche porque manera épica déjen Wisamento o si no escucha otro lal Day vale vale de recoger recoger vale aunque ibamos a recoger también esto ok vamos a equiparnos la mochilita, perfecto todas las balitas, vale vale, 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 ok, tenemos lo que son los gogles, ok, perfecto y ok, también agarramos esto, ok, ya tenemos la misma, de hecho es la misma arma, lo cual bueno, le vamos a poner bueno, de hecho creo que no le puedo poner esa, pero bueno en fin, vale, pues ese wey ya nos hizo el favor de poder ese wey ya nos hizo lo que es el favor de poder investigar la zona de allá arriba, vale ya nos hizo el favor de poder investigar lo que era la zona de allá arriba, esto que es, es otra misma igual, ok, perfecto esto si efectivamente es la misma UC, si es micro UC y esta que es equipar si es la misma, equipar micro UC, ok, perfecto entonces hemos empezado de una pinche fucking manera épica y quiero pensar que era el mismo Kofi que estábamos viendo la verdad yo digo que mejor ya nos empecemos a mover, vale yo digo que ya nos empecemos a mover precisamente por la situación de que bueno, no sabemos que nos vaya a esperar y bueno, tampoco no, me ha pasado vale, me ha pasado que que por andar ahí viendo la zona, viendo que hay y todo ese pedo, bueno la verdad es que me gana el tiempo y resulta que pues bueno, ya después no puedo ya después de un reto no, no hallo este, bueno más bien nos agarra lo que son las prisas y me ando quedando fuera de lo que es la zona de, la zona segura vaya entonces, pues bueno Kofi vamos a ver que pedo we esos pinches arbolitos de allá y es que obviamente, a ver, obviamente se me laguea, vale, obviamente se me laguea de repente por lo mismo de que se está tardando todavía o que sigue renderizando lo que son los gráficos, de acuerdo últimamente me ha pasado Kofi, bueno porque de hecho he estado jugando antes de empezar a grabar, he estado jugando por lo menos para agarrar algo así como de calor y ese pedo vale, entonces bueno he estado jugando un leve ok, vale, 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 vale no hay algo, ohhh, genial, genial, genial por primera vez me encuentro un carro como fíjense en todas las pinches fucking partidas que llevo por primera vez me encuentro un carro déjenle bajo tantito porque me está aturdiendo un putero vale, tenemos que ir para allá vale, tenemos que ir a lo que es esta zona vale espero que no nos encontremos absolutamente a nadie wey, que me dure por lo menos un rato lo que es el carrito, ya estando dentro de lo que es la zona segura y bueno, entonces ya podremos de alguna manera ya podemos investigar un poco más, no, así de que venga vamos a, no mames wey, allá va otro carnal no mames, no mames, no mames, no mames, eso es malo, eso es malo espero que la hagas ok, ok, va hacia allá, va hacia allá espero que la gasolina nos alcance ok, ya vamos a llegar, perfecto eso es lo bueno del pichi carrito wey, a huevo y la verdad chicos es que bueno ya me ha pasado no mames, no mames, no mames no mames, no mames, no mames what the fuck ya me ha pasado confis, que luego una vez estuve jugando una vez estaba jugando precisamente porque estaba probando para poder grabar y ese desmadre entonces una vez me puse a probarlo y todo el pedo y bueno, resulta que iba súper armadísimo tenía una pinche mira por 8 wey no mames, traigo unas armas bien pinches riatudas y resulta que por bajarme del puto barco porque estaba cruzando con un barco estaba cruzando el río y por bajarme del pinche barco en... ¿cómo se llama? en movimiento que me muero ok, 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 vale, 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 vale ok, hay que tener un poquillo de cuidado porque ya me estaban ahí joder, su pinche madre vale, 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 vale no es que me echa a correr o qué no es que me echa a correr acá de ese pedo wey sino que hay que, hay que, hay que, hay que tener muchísimo cuidado, vale aquí se, bueno, deben dar cuenta que aquí se me laggea todavía un poco más vale, ve, hecha wey, no mames ok, aquí se me laggea un poco más en lo que son en ese tipo de ruinas precisamente porque se tarda más en renderizar ese hijo de su pinche madre ya vino a hacer todo este pinche desmadre wey, no mames vale, shit, wey, no mames si vamos empezando, confis, vamos empezando y de una pinche manera que de verdad nadie se le espera, eh vale, 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 vale ahora vamos a revisar el mapa y la verdad es que estamos, puta, wey, no mames creo que vamos a terminar aquí precisamente en esta zona y eso no es bueno eso no es bueno vale, 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 vale wey, 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 wey acabo de escuchar salir ese cabrón vale, 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 vale no, confis, la neta es de que obviamente hay que tomar en cuenta vale, hay que tomar en cuenta porque de alguna manera de alguna manera, wey está medio que hablando el pedo porque se me laggea muchísimo de hecho se me laggea bastante entonces la verdad es que está un poco complicado ese pedo, no se me laggea bastante entonces me cuesta muchísimo trabajo el apuntarles y todo ese pedo ustedes ya vieron ahí se me laggea un poco pero es por lo mismo de verdad es por lo mismo por la falta de memoria porque obviamente la computadora al momento de jalar toda esa memoria RAM para poderlo jugar jala 6 GB de RAM obviamente tengo una de 8 y los otros 2 GB se quedan trabajando para la memoria caché lo cual es demasiado poquita memoria para la caché entonces ese es uno de los detalles vamos a echarnos otra partida confis vamos a echarnos lo que es otra partida así de que pues bueno vamos a hacer lo que es un pequeño corte aquí vamos a hacer lo que es un pequeño corte aquí y ahorita les platico ahorita les platico por qué por qué mi cara pero de verdad vamos a echarnos otra partida hacemos un pequeño corte aquí y nos vemos en una nueva partida confis vámonos boom pues bueno confis ya estamos lo que es en otra nueva partida exactamente efectivamente a ver quien más se aventó conmigo wey a huevo ok ah ya los vi ya los vi ya los vi wey no mames ya los vi pues bueno chicos ya estamos en una nueva partida wey espero que ahora si puedo por lo menos pueda pasar tantito wey o sea digo no pido mucho nada más quiero que me dejen tantito avanzar pasar del nivel del pinche del número 70 wey no mames puta madre es en serio ese cabrón ay no mames cámara wey la verdad chicos es que a veces me saca de pedo porque no puedo bajar más rápido jajajaja y luego todavía en lo que me tardo wey en lo que me tardo bueno en lo que se tarda en renderizar estas putas pendejadas wey tengo que andarme dando vueltas ah ok vaya wey no mames bueno 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 esa es una muy buena señal que ofis esa es una muy buena señal vale ok vale 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 rápido rápido wey porque tenemos a un carnal wey tenemos que encontrar una pinche fucking pistola rápido wey que sea una pinche fucking pistola ah no mames wey oh no mames wey yo pedí una pistola pero bueno no hay pedo wey si me toca una pinche acá wey pues no mames no vale déjenle sube el volumen wey porque es que cada vez que inicia lo que es la partida le bajo todo el volumen a los headsets wey porque no mames me cagan putos gringos me cagan putos gringos wey no mames vale vamos a la parte de aquí arriba porque no hemos encontrado así como que mucho que digamos vale 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 ok esto no se que sea una mira ok perfecto otra mira wey vale 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 ok 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 vale aquí tenemos a alguien aquí tenemos a alguien vale 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 Cuidado Cuidado que aquí tenemos a alguien A huevo A huevo cabrón A ver que me fuiste a traer compi Vale, viento, viento Oh, que mochilita, wey No mames, wey Ok, nivel 1 Uy, no mames, wey Traía otra arma a este perro, wey No mames Vale, 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 vale Ok, 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 ok La recargamos Perfecto Vale, 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 vale Ok, vale Perfecto Confis, excelente Y lo peor Y lo mejor de Y lo mejor de todo No mames, esas son armas para la Estas son balas para la pistola O sea, el compa no traía Esto que era, wey Esto que es, wey Escopeta Ok, esto no lo necesitamos Vale Ok, perfecto Vale Pues bueno Parece que hasta el momento Está Hasta el momento creo que vamos bien Vale, un chalequito Perfecto Un cargador Perfecto Ok, donde está Ok, perfecto Ahí estamos Vale, 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 vale Necesitamos más balas Necesitamos más pinches Fucking balas, wey Porque si no va a valer Madre este pedo, eh Nada más tengo No puede ser, wey Nada más traigo 30 y 11, wey 30 y 40, wey Vale, este wey no me dejó Ok, tenemos Que ir hacia lo que es Esta zona de aquí Que es precisamente Esa que estamos viendo Allí enfrente, vale Así de que, pues bueno chicos Yo creo que este gameplay Yo creo que este gameplay Va a durar un poquito Así de que Espero que no No les moleste Obviamente Espero que no les moleste Vale Ok Esto supongo que va hacia afuera ¿No? Si Vale, 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 vale Ok, ok, ok Aquí cerramos No mames, wey Ciérrale, wey No cambies de arma ahorita Oh no mames, wey Un Red Bull Red Bull te da alas Vale, 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 vale Vale, vale, vale Güey, no mames Neta no le puedo acoplar Lo que es esta madre A la pinche M16 Wey, esto que es, wey Esas empuñaduras, wey No mames, wey Y no las puedo No las puedo poner, wey Que pinche tipo de juego es este, wey No mames, wey ¿Qué clase de bujería es esto? Vale, 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 vale Ok, vale Eh, tenemos que ir hacia esas casas de allá, wey Pero siento que hay alguien Vale, 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 vale Parece que no hay nadie Bueno, por lo menos ya avanzamos, ¿no? Vale, hay que ir al pinche camioncito ese Para cubrirnos Corre, 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 corre Escucho plomazos a mi derecha A mi izquierda, perdón Ok Vale, vamos por acá de este lado Vale, 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 vale Ahí, wey Oh, excelente No mames, botiquín, wey Ok, botiquín Perfecto Este que es nivel 1 también Vale Se me ve la mema, eh Se me ve la mema, eh Vale, 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 vale Corre, Chavit, corre De hecho, que pendejo, wey Se me ayudó a tomarme el puto Red Bull Se supone que Red Bull te hace correr más, ¿no? Vale, 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 vale Bien, 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 bien Vale, 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 vale Perfecto Cierra la puerta, cabrón Que no grites, wey Vale, vale, vale Ok Agachadito, nos vemos mejor Estamos en el mero centro, wey No mames, que puta zona agarramos, eh Vale, estamos en el mero centro, cabrón Estamos en el mero centro Y no encuentro más putas balas, wey Vale, 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 vale O sea, wey, no mames Nos estamos armando bien Pinche fucking cabrón, wey Ah, no mames La máscara, wey Vale, 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 vale Uy, no mames Esto, ¿esto qué son, wey? No, pero esos son para 9 milímetros No mames Esas no me van a servir, wey Ok, perfecto Ok, todos tranquilos Ustedes tranquilos Y yo nervioso, eh Oh, no mames Mochila nivel 3, wey No mames Excelente Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ustedes tranquilos Y yo pinche fucking nervioso Confío, no mames Me van a matar, cabrón Tranquilo, wey No mames Pinche conciencia es bien cabrona, wey Yo pinche conciencia, wey No mames, wey Vale, por el momento No escucho a nadie todavía, ok Ok, aquí ya habíamos entrado Perfecto Esta supongo que da hacia la calle No, ha de ser como un tipo balcón O un pedo así, no Ok, ok, ok Vamos todo Todo tranquilo Eso supongo que también da hacia afuera Ok Ay cabrón Ay cabrón No mames, no mames Esa madre me espantó, wey Me sacó un pinche pedo, wey Wey, miren como se me empieza a laggear Confío, miren como se me empieza a laggear Ay, wey, no mames No moví la cámara No mames, no mames No mames, espero que me sigan viendo Confis Vale, vale, vale Wey, acá No Ok, tengo que ir a esa casa No, ¿cuál casa, wey? Esta, no, esta que estamos aquí enfrente De hecho quiero ir a esa casa Oh, wey Oh, 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 oh ¿Ya vieron Confis? Esta abierta, wey Esta abierta esa pinche puerta, wey Ok Vale, vale, vale No sé si No mames, cabrón Es que es en serio Deja de bombardearnos Hijo de la chingada, wey No mames Ay, no puede ser Confisé Ok, eso sí se la podemos poner, wey Genial No mames ¿Es en serio? Vale, vale, vale Ok, vaya, wey No mames Espero que ya Haya pasado el desmadre, wey Ok, ok No veo a nadie No veo a nadie Confisé La neta, no mames Vale, vale, vale Que no veo a nadie Vale, que no veo a nadie Ok Ok Ok, ok Es que quiero ir a otra casa, wey No mames Necesito otra mira, wey No mames, wey Necesito más balas Y la verdad es que Miran Esa casa de allá Confis, miren Esa casa de allá Esa casa de allá Confis está abierta también O sea, quiere decir que ya Puta, wey Es que no sé ni para dónde jalar, wey No mames, wey Mmm A ver Pues de hecho Acabo de escuchar disparos de este lado Oye, es que esta madre no tiene escaleras O sí, wey Ah, sí, sí tiene, wey Pero creo que venimos de allá, no? Sí, efectivamente Venimos de aquí arriba Vale, a ver Ok Acabo de escuchar balas de allá De aquel lado No veo ni madres, wey Allá del otro lado, wey Vale, vale, vale Tengo que correr hacia allá Confis Porque si no me va a cargar la chingada, wey Creo que no nos va a quedar de otra Confis Pero bueno, miren Por lo menos ya estamos en el pinche 38, wey Creo que ya Ya creo que con eso me puedo ir contento, wey Y matamos a uno De hecho escucho como una pinche motito, wey A ver, aguanten Vamos a usar esta mamada Ay, bueno, mames ¿Es en serio? Vale, vale, vale Corre, 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 corre Vale, 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 vale ¡Ju! Vale, 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 vale Ok, perfecto No mames Perfecto Balas No mames, wey Atáscate Atáscate Que hay lodo, cabrón, eh No, son los 9 milímetros, wey Eran estas Vale, vale Esa es la misma, no La misma que tengo, no Ok Ok Ok, son botas, wey Ok, un cargador Vale, 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 vale Ok, acoplar, wey Se lo ponemos Ah, es el mismo Ok, ok, perfecto De hecho no tengo pistolita O si tengo, no No tengo pistolita, wey Ok, perfecto Y Igual y podemos recargar más, no Ahí está, 40 Perfecto Y de esta Ok, perfecto Ok Hay que tener cuidado Porque No me vayan a querer Aplicar la misma, wey Que yo apliqué, wey Y me va a cargar la chingada Vale, 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 vale No veo nada, wey Tenemos que ir hacia allá Confis Tenemos que ir hacia allá Vale, madre, wey Pero por dónde nos podremos ir Igual y podemos ir A lo que son esas casas De allá arriba Bueno, que están allá al fondo, no De hecho podemos ir A lo que son esas casas Que están allá al fondo Siempre y cuando Esta pinche chingadera Deje de estar bombardeando Mi puta zona, wey No mames, wey Bueno, mames Que pedo Se escucha muy cabrón Hasta en los headsets Bueno, mames What the fuck Y eso que no tengo El volumen alto, confis Eh Vale No veo Así como que Supongo que Esta da hacia afuera, no Esto que es, wey Una mira de punto Ya tengo Ok, eso se lo puedo poner No, wey No les puedo poner nada De estas mamadas, wey No mames, wey Me recargan la puta pared Wey La mames Neta Vale Pues no nos queda de otra, chicos No nos queda de otra Wey, what the Ay, wey Ya me había espantado, wey Dije, what the fuck La línea azul ya me va a alcanzar No mames Y yo, que pedo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ok Tenemos que ir hacia esas zonas Dijimos, no Entonces tenemos que salir Irnos hacia allá, wey Pero Vale, 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 vale Dijimos que podíamos ir Bueno, tenemos que correr Hacia esas casas, no Ya lo sé, ya lo sé Ya voy, ya voy, ya voy Vamos hacia esa casa de allá Bueno, espero que No mames, wey O sea, ya llegamos Al número 32, wey Digo, ya es algo, no What? Vamos, venga, 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 venga Venga Wey, y es que es en serio Ni un pinche puto transporte, wey No mames Puta, wey Esa, esa No mames, wey Esa casa está abierta, wey No? Wey, escucho a alguien Ok Vale, 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 vale Ok, tenemos que correr más Hacia el centro todavía Y sí, wey Esa Estaba abierta, eh Mire Ok, lo cual quiere Ok, ya Ok Corre, 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 Xavi Vale, 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 vale Ustedes tranquilos Yo pinche fucking nervioso, wey No mames, cabrones Es que de verdad Es que de verdad Qué pendejo Vale, vale Ustedes tranquilos Y yo nervioso, wey No mames Ok Ok, aquí, aquí Detrás de pinche arbolito Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Parece que no nos hemos encontrado A nadie todavía Bueno, no mames Que tarde Vale, vale, vale Es que no mames Estoy 100% seguro Que ya deben de todos Estar aquí campeando, wey Y es que lo peor de todo Es de que no mames Ni siquiera te avisan De dónde vienen los putazos Ya cuando lo sientes Dices Ya valí madre, wey Porque no los encuentras, wey Vale Vale Ay, no mames, wey Igual podemos ir a lo que es Esa zona, wey Un poquito más céntrica No, 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 no ¡Corre, cabrón! ¡Recarga, recarga! ¡No mames! ¡Ya no traigo confis! ¡Ya no traigo pinches fucking balas, güey! Vale, 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 vale ¡Güey, no mames! ¿Es en serio? Vale, 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 vamos a curarnos ¡No! ¡No mames! ¡What the fuck, güey! ¡Qué putas mamadas, güey! Si me dio ese cabrón, güey, que alguien me explique cómo es que me dio, güey ¡No mames! ¡Son pinches mamadas, güey! ¡What the fuck! ¡Ah! Pues bueno, confis, espero que te haya gustado lo que es el pinche fucking gameplay del día de hoy Y espero que de verdad te haya gustado muchísimo La verdad es que no, yo siento que para llegar al número 28, güey Y todo el juego medio lagueado, la neta es que está súper genial Pero bueno, si te ha gustado lo que es el gameplay del día de hoy, confis Espero me dejes un pinche súper like Espero me dejes un pinche súper like, confis Y pues bueno, ya sabes que en este canal un like es un kilo de ayuda Que me han estado mandando sus kilos de frijolitos, de arroz, güey, todo este pedo Y eso está súper genial Así de que si eres nuevo y estás aquí viendo lo que son mis videos Pues bueno, confis, te invito a que te suscribas para que no te pierdas absolutamente nada Y que actives lo que es la campanita Ya que YouTube no está avisando absolutamente nada De hecho, se lo digo por experiencia Que no avisa cuando alguien está haciendo streaming Cuando alguien acaba de subir gameplay, etcétera, etcétera Entonces, güey, si activas la campanita automáticamente te va a llegar Lo que son las notificaciones Aunque sea, no sé, güey, dos o tres minutos tarde Cinco minutos tarde, pero te va a avisar ¿Ok? Así de que Bueno, confis, ya saben, yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando ¡Órale! Un besito en su naltita derecha Yo soy el Xavid Y hasta la próxima confis Recuerden que aquí abajo en la descripción del video Están mis redes sociales Sígueme en Twitter Que es donde publico absolutamente todo Y un poquito de mi vida personal Así de que Nos vemos, chicos Chau, chau Cuídense Uy, no mames, güey Número 28 Pero qué putas mamadas, güey Ese puto me dio la vuelta, güey Vale, vale, vale Se rifó, se rifó, güey La neta